¡Hola chicos! Soy Bisheri y bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy me decidí a video reaccionar sobre este video llamado que hay de Popstars y de Legends of Legends y bueno sé de qué trata Legends of Legends pero dicen que este video es muy guau que ha sido de los mejores no tengo idea de qué trate sé que son de chicas o creo que así que cantan pero bueno vamos a empezar y a ver qué tal ¡Ay bien empoderadas y bonitas todas! ¿Dónde firmo para que me hagan así? ¡Ay qué hermosas! Empoderadas y poderosas Así yo lavo mi ropa también, así bien casual ¡Ah perro! ¡Wow! Como dato curioso y inútil mío, adoro Neon Ay yo desearía vestirme así, o sea no así pero pues chido pero pues no se puede porque México y bueno si se ponen como la cultura aquí en México así que no Oye la canción está muy chida ¡Ay más neón! ¡Ay qué hermosa frente! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay qué bonito frente! ¡Oh! ¡Me encanta! Debo declarar que vi esa imagen neón en Facebook pero no tenía ni idea de qué era o qué onda Volvemos a lavar ropa casualmente ¿Dónde firmo para que me hagan así de bonita por favor? ¿Dónde burgué? Ojalá me diera así de sexy y bonita cuando lavo ropa Pero no ¡Uuuh! Esa es mi favorita, no tengo idea de cómo se llama Esa es mi favorita, Dorena adelante ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Que me baloneone en el fondo de mi oscuro corazón, por favor, siempre! ¡Wow! Bueno, eso fue. Estoy acostumbrada al K-Pop porque me gustaba cuando era un poco más joven, hace tres años, pero ¡wow! ¡Me encantó el video! ¡Me encantó la musiquita! Ya les dije, mi favorita es la neón y bueno, que supongo, quiero pensar por lo que acabo de ver, que es como un grupo tipo de K-Pop, pero virtual de Legends of Legends. ¿Qué puedo decir? ¡Me encantó! No sé si tengan más canciones, de hecho ahorita lo voy a ver, pero bueno, ¡wow! Solo puedo decir eso, me encantó. Creo que lo voy a bajar en este momento la canción. Y insisto, ¿dónde firmo para hacerme así de bonita? ¡Urge! Si alguien sabe, pónganlo en los comentarios. ¡Vadios! ¡Vadios! ¡Gracias!